Ah, por si no vienes Oye, ¿está bien pensándonos por qué a los vecinos por qué no tenemos unas lonas largas y las ponemos hasta allá el otro domingo, cuando están solas y hacemos la baila A ver, unos vecinos que se acoplen, trae una lona grande que ocupe de que está la pared aquella ¿A qué vas a venir el domingo? Muy bien, eso, muy bien tocado Gracias, compadre, me dio gusto verte Yo sé un poquito Ahora, Dios te lleve y regresa con otros 100 Ok, ¿de verdad te haría padre? No, Gerardo, a ver, a poner unas lonas aquí largas el otro domingo para que la gente no esté en el sol ¿Verdad? Está bien padre, ¿verdad? No, es en el sol de la colonia Vita Vamos a poner una lona que diga los sobrinos del mocho Vamos a ver, está acabando aquí ¿Y es la primera vez que vengo? Sí, sí, sí Lo que tengo pendiente es pero contigo ¿No crees que estoy con los demás? ¿Cuál es la lona que dijeron? Ah, ¿cómo olvidar? Acá para las paraquistas enamorados también tenemos este tema bonito Ahí le va a contar ¿Cuál es la lona que dijeron? Sí, sí ¿Cómo fue? Sí, sí Se va aalar Sí, pero se va a la luna que od Arras Bueno, ¿están bien? ¿A qué se va Para que elunciado No, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Con qué rica? No. ¿Cómo olvidar la magia del primer encuentro? La primera mirada ¿Cómo olvidar la timidez del primer beso? Eterna errorada ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda y abriendo caminos para llegar El premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si yo no sé alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando ¡Me chapo! Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré la vida entera Nos amamos por igual De qué manera